Llega un combo y a la perla cuidando al de la bandera Con el macho triesto iban al cielo Porque para proteger al jefe no importa el terreno y donde siempre han estado con él Dos, tres días en esas tierras, rozando calles ajenas Nadie reclamó el terreno de él Cuando nadie se lo espera, rojo en la cancha la esfera Tírense al suelo, somos la ley A ver los que son de fuera, perico y las armas afuera Trece ciudadanos en el cartel Tres días en la garrotera, no los aguanta cualquiera Siembran armas al ver no poder Puente grande los espera Así entraron a la escuela trece machos frietos de nivel De la cancha hasta la reja se vio el miedo a dar guerra Gente del señor González Ciel Con el viejo a lo que ordena Por eso volvieron fuera Y en la roca pelearon por él Compa Renato se acuerda Cerro y el güero flecha Compa Fran Raúl fue lor al cien Ese niño del equipo El gordo mata a Pablito Cumbia capa al retito también Hazañas que no cualquiera Con la escuela de la buena Una sola línea como es ley Guerreros de mis peleas Curtidos a lo que venga Pecho por delante Quien es quien Aquí anda la gente afuera Siguen fuertes, son de guerra Gente del mayo, puro MP ¡Gracias!